Mi personaje es Juana Santi Esteban y es una mujer de familia muy bien, de mucho dinero, se ha criado entre algodones y está casada con Damián, que la quiere a su manera, por decirlo de alguna forma, y tiene dos hijos, que son Laura e Ismael, a los que quiere mucho, pero también tiene una extraña relación. Juana es una mujer que, de haber tenido una relación distinta con Damián, tendría otro carácter. No sé si tanto enamorada, no lo sé aún, está por decidir, pero todos necesitamos que alguien nos quiera. Entonces yo creo que Juana quiere a Aquilino porque Damián no la quiere a ella. Sería algo así, ¿no? Va, nos ha pasado a todas, ya sabes, un horror. No, pues es fantástico, sobre todo por compañeros y por el equipo, ¿no? Porque es realmente divertido, bueno, acogedor y al final eso es el 50% de tu trabajo, ¿no? Pues es que no la había visto nunca, la he empezado a ver, ¿cuándo empezó a salir yo? O sea, que imagínate el ego. No, no la había visto. O sea, realmente es un equipo estupendo, es una maquinaria, es un engranaje perfecto, ¿no? O sea, todo funciona, todo funciona. Pues aporta a ahondar en un carácter muy complicado porque al principio parece que Juana es mala, pero realmente no lo es. Juana lo que está es muy herida. Entonces como actriz hay una obligación de ahondar en eso y de saber qué le pasa, por qué le pasa, ¿no? Un beso enorme para la web de Amar es para siempre.